Bienvenido al curso Capas de Protección Dirigido a personal profesionista y mandos medios relacionados con la operación, mantenimiento y inspección de las capas de protección Así como al personal que participa en auditoría sobre la administración y control de las capas de protección El objetivo de aplicar las guías de verificación es sensibilizar y concitizar sobre la importancia de las capas de protección Buscando que el personal que la lidera, administra, opere y mantiene Tienes fuertes y compromisos de preservar la confiabilidad del equipo original para prevenir y omitir accidentes graves o casos Mediante el desarrollo del contenido del curso, el participante identificará a través de accidentes reales Cómo actuaron o fallaron las capas de protección Aplicará las guías de verificación en campo para identificar fortalezas y oportunidades de mejora En el conocimiento y conductas para mantener la confiabilidad del equipo original ¡Gracias! 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 ¡Gracias!